¿Qué es el hogar sin hogar? El hogar sí existe para erradicar el sin hogarismo y conseguir que ninguna persona viva en la calle. El proyecto que estamos ejecutando va dirigido a personas que se encuentran en situación de sin hogarismo y lo que se pretende es conseguir salidas autónomas a través de su inclusión en la comunidad. Las personas sin hogar son muchas veces personas invisibles en la sociedad. Y a través de la solución de empleo de Hogar sí las ayudamos a reincorporarse en su entorno sociocomunitario como miembros activos de la sociedad con un rol profesional que les permite recuperar su plena autonomía. La propia metodología del empleo personalizado, que es una metodología a nivel global e interdisciplinar, requiere una coordinación muy estrecha entre todos los profesionales que intervenimos con la persona. Lo que estamos implementando es una metodología de empleo personalizado. Hay un cambio de los itinerarios tradicionales de inserción y vamos más allá poniendo a la persona en el centro. La principal innovación de este proyecto es un ratio de atención menor al habitual entre 20 y 25 personas y la flexibilidad tanto en el diseño como en la ejecución del proyecto. Llegué aquí pero con muchos problemas, que no sabía cómo buscar trabajo, ni siquiera no sabía cómo hacer una entrevista. Pues Hogar sí me he ayudado muchísimo y gracias a ellos también que encontré un trabajo. Nunca, nunca, nunca no voy a perder el contacto. Es que son muy buena gente y no me esperaba que son tan buena gente. He sufrido muchísimo pero desde cuando llegué aquí ya me pusieron los cerebros como tengo que andar con las cosas. Así que estoy orgullosa de ellos, de verdad. Podría poner un libro aquí, escribir un libro, solamente de hogar sí. Bueno, es muy satisfactorio porque hay pocos programas que estén especializados en atención para la inserción laboral de las personas sin hogar y cuando una persona sin hogar recupera las riendas de su vida, está plenamente integrada en su entorno, pues es una sensación que no se puede explicar. A nivel personal me ha aportado el poder estrechar vínculos fuertes con las personas. En un futuro lo que me gustaría es erradicar el sin hogarismo y que nadie tuviera que pasar por esta situación. Los tres valores centrales del proyecto serían la metodología de empleo personalizado, las alianzas empresariales y la autonomía. Y sin estos tres valores el proyecto no sería lo mismo ni tendría este impacto. Gracias por ver el video.